Música Bienvenido a Faro Político de Cresol de San Felipe en este día y bueno pues sin duda la noticia que ha acaparado la atención en distintos puntos del estado, particularmente en San Felipe porque pues es un asunto doméstico pero que tiene que ver con el turismo y que bueno pues eso hace que sea de interés para distintos sectores en distintas partes del estado, incluso del extranjero Bueno pues a partir del día primero de este mes se empezó a echar a andar el proyecto para prohibir la ingesta de bebidas alcohólicas en el malecón aunque creo que hasta nosotros mismos como Cresol hemos cometido ahí un error decir prohibir la ingesta de bebidas embriagantes en su totalidad porque lo que se pretendía que es como en cualquier parte de México de los distintos malecones en distintas partes la gente puede deambular con una bebida en envase de plástico por la calle de ir de un antro a otro, de un lugar a otro y lo que se pretende es que no se hagan las fiestas sin control que se hacen en vía pública donde la gente lleva una hielera con cervezas contrata a uno de estos grupos musicales que les nombra Taca Taca y bueno de ahí deriva en un sinnúmero de prácticas que pueden ser incluso violatorias de la ley o de sanciones administrativas del bando de policía y buen gobierno pero aquí el asunto básicamente es de que se echó a andar esto y da un paso para adelante el gobierno municipal y da tres para atrás y bueno pues ahora entra en suspensión la medida no se aclara hasta cuándo pero lo que sí hay que subrayar que esta es una medida difícil de llevar a efecto porque se trata de revertir una inercia de más de cuatro décadas de cuarenta años una inercia en donde se permitió excesos a la ciudadanía por parte de la autoridad municipal no específicamente en esta administración este ya es un asunto que tiene bastante tiempo y bueno pues es una mala costumbre que algunos pretenden que se convierta en ley o que se convierta en aquello que le llaman sus costumbres sin embargo esto ha venido a afectar enormemente a todos porque se alejan inversiones, se aleja el turismo aunque hay otros factores que habría que analizarlos con más detenimiento y trataremos de hacerlo en los próximos días pero sí definitivamente la medida era buena se había dado un paso adelante se dan dos para atrás y bueno se dice que va a haber mesas temáticas en donde se trata este asunto con los distintos sectores involucrados, comerciantes pero bueno pues esto es algo que está intentando cuando menos visiblemente y en primera persona el delegado municipal Roberto Bledón en donde somete la aplicación de la ley o algún reglamento emanado de esa ley pretende someter a consulta pública la aplicación de la legalidad y bueno pues eso es si me lo permite a lo mejor un ejemplo muy burdo pero sería como consultar a los que venden drogas si están de acuerdo en que se aplique o no la ley en ese sentido entonces pues no es posición de la autoridad el estar enlosando sus responsabilidades a la ciudadanía porque bueno se escuda en el Consejo de Desarrollo Económico dice esa propuesta de ellos y en esa virtud actuamos entonces ahora resulta que para poner otro ejemplo burdo cuando el gobierno municipal pretenda cobrar el impuesto predial pues que requiera también el concurso de la sociedad para que le solicite esa cuestión que está en la ley entonces aquí es manejar un poco la semántica manejar un poco a conveniencia posturas políticas en este sentido la verdad de las cosas es que la medida es buena la medida va a ser difícil que se acepte pero bueno cuando menos están dando los primeros pasos difícil revertir una inercia de cuatro décadas pero necesario hacerlo y habrá que ver si tienen los talantes en el ayuntamiento para llevarlo a efecto o endosar el problema a la siguiente administración y como alguien dijo por ahí que sea Jaime Díaz el que asuma ese costo político le agradezco muchísimo el favor de su atención mi nombre es Martín Bojorquez gracias adiós gracias 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 por ver el video.